Después de aguardar un año y medio, por fin el día llega. Un vuelo que sale fue recorzado en dirección para Bogotá, y de Bogotá nos sigue rumbo para Quito, Ecuador. Quito está la capital de Ecuador y está la capital constitucional más alto del mundo, con altura de 2,850 metros. Un vuelo que está entusiasta, nos obligan a tomar jornal también. Después de dos años, que nos mostrará por su viaje a cualquier motivo de la pandemia, por fin nos está logrado en Ecuador. Nada con nosotros, que tenemos una vacuna de la vacuna de Ecuador, para que nos rodee a Ecuador. La vacuna de la vacuna es muy importante para que llegue a Ecuador. Con un trabajo de de la vacuna en los que nos rodee a la vacuna de Ecuador en los que nos rodee a la vacuna. Música Música Meita trepan nos alanta para experienciar el trajamiento de bizcocho de horno. Esa que tiene como ingrediente harina, sal, manteca, suco y agua. Esa que te aguardo manzana, terranha y consistencia perfecta para J30 forno. Música Música Aquí no nos decenas es para mi parada de tour que nos tiene que ir a poder. Aquí tenemos un school trip donde nos acompañamos a renda indígena. Los de nosotros mostran nuestro ritual de la cultura como una humanidad, como una planta y una hercrita, y nos da también una ofrenda, no sé no hasta 13 y así es que no explica a nosotros la tradición y tú recostas con un ejemplo que estás solo de área aquí con una comunidad cada fruta que tienen lo vamos a poner en un sitio primero vamos a sacarnos los zapatos vamos a empezar a hacer algo muy muy sagrado para mi cultura entonces vamos a ponernos en círculo que nos enseña la unidad que nos enseña a empezar después de todo arrasarse con todo nuevamente volvemos a crecer así somos nosotros comparte el agua para todas las comunas ove interesante en tu grupo de comandación de actividad en ahora bovín país en manera sudamerica en todo el caso aquí ecuador muchas gracias gracias Un día es el momento más emocionante de mi tercera batalla de la llegada y intercambio cultural con la comunidad indígena, Nacayambe, que también nos aguarda recibir con nuestras propias banderas de corzón. Nacayambe Después de que el grupo tenía la oportunidad de presentar su baile, estaba el momento para no estarme para mostrar el sabor de corzón. Happy Vela estaba la oportunidad para también intercambiar regalos y presentar un baile. En este momento vamos a realizar el compartir de la comunidad de Nacayambe, de Ecuador, hacia nuestros visitantes de Corazón. Con temperatura más o menos, estaba el momento para nos disfrutar de la reserva antizano. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje y también el volcán antizano. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje. Riva Umboto, trajada y tutora, nos ha disfrutado del bonito paisaje. El primer error, el primer error, es que el chocolate es dulce, pero no es dulce. El agujero hace dulce. El segundo error, el primer error, es que el chocolate, si es bueno, debería ser metido en tu boca. Riva Umboto, lo que hace chocolate ser metido en tu boca, es el primer error. El primer error, el otro error, es el primer error. Vamos a probar este momento una empanada de morosho. Es muy típica de este lugar de la sierra, y la van a probar. esta de aquí es una tarántula Mingala y Bebé Goliath Bebé Goliath La parte virgen de toda esta zona, la parte más virgen de la Amazonía. Ellos ponen barreras, se puede notar, y lo hacen para proteger nuestra parte virgen de la Amazonía de las compañías petroleras. Y ahora es el momento que nos estaba esperando, mitad del mundo. Es verdad. Y para que Kito esté asignado para su equipo, esté dado en su ubicación con alta 0,00 latitud y te sirva para mostrar cierta prueba cuál tiene que ver qué es la gravedad. Vamos a fijarnos en la superficie. Uganda, Somalia, Congo, República Democrática del Congo, Indonesia y las Islas Maldivas. Ecuador es el punto más turístico porque es el único en la línea que tiene montañas o elevaciones. Esto hace que estemos en la parte más alta y alejada del centro de la tierra, ¿sí? Gracias a eso es que la gravedad en el Ecuador es menor y el peso de ustedes cambia en la línea es de un kilo menos. Fuerte, no me dejen abrir, presionen fuerte sus dedos, no se olviden. Buen día, buen día. Hoy tenemos otro día interesante. Hoy tenemos una aventura. Hoy tenemos tres días aquí. Hoy tenemos que ir a un lugar con elevación más alto que Kito. Hoy tenemos que subir un volcán. Aquí hay un copo de neón. Y luego, mira. Acaba mi receta de perdón aquí. Pues, me está muy curioso y me gustaría que sea muy, 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 muy. Comenzamos, con la cárvita, con la cárvita, con la cárvita y con la cárvita. Esto aquí. La temperatura va a bajar de 2 o 3 grados. Entonces, ya tenemos que ir a llevar a poner un viaje. Vamos a ir a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar a llevar. Vamos a llevar 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 a llevar. Está así, ove frío, ove frío mes, pero bonita, bonita, la experiencia, como te recomendar, pero también bien, bien experienciado. It's cold, está así frío, mi nombre es de mi antes con ella, desde que voy a ir en el bus y me dice que no está así frío, pero mi aventura está muy, súper divertido. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Algo particular, nos do ahora quina 3950 m, riba nivel de la Mancá, es sumamente frío, lo que nos acostumbrá, la temperatura no entre 5 o 6 grados, pero eventualmente la temperatura está así de hecho, está casi 0 grados. Y la altura, sí, es aconsejable para venir con una botella de agua, voy a importar un aspirin, o también un tablero para llevarse a síndrome de misal, y sería otra cosa importante para tener 13 pasos que puedes hacer aquí. Si también es una persona o un paciente o algo, también es bueno para verlo, pero es más o menos para uno o dos para mí, para el tren, para el gim, para la cama, para el correr, y es muy bueno para tener un buen ritmo, y el ritmo de mi corazón, y es más o menos para el tipo de elevación. Ahora que nos está mirando aquí, incluyendo a mí, es un momento, cuando hay que rociar la vida menos, poca vez desde el dolor, pues, sé que algún día nos aconseja una hora bovina. Nos está ahora aquí, prácticamente casi 16 pies de altura, de lo que Cristóbal Berg está. Entonces, como imaginaba, que está en un nivel muy alto. Pero la naturaleza es impresionante. Y de verdad, está muy alto cuando ven aquí en Quito, para recorrer y batir aquí de naturaleza. Maxime, ¿cómo está pasando? A mí me está pasando, un poco de agua. Aunque es frío, está algo otro para mí, me da gocese, entonces, lástima a mi su mamá, con un gelocho, viva en Ecuador, lo que voy a pedir, con cas, bosú, y ver fresco. Entonces, a mí me está pasando, un poco de agua. ¿Qué nos tiene aquí atrás? Damián. ¿Cómo está pasando? Estamos pasando un poco de agua, 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 un poco de agua. Un poco de agua. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Así que, estudiando, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, para prepararnos, una agenda, muchas, muchas cosas. ¿No se conocemos? Es parte de la naturaleza, de la agricultura, también de la historia, también de la historia, También de la gastronomía. También de las cosas. Es parte de la café, de la cacao. Todos los países, y aquí no recostan como hacer los ojos de los strawberries tú ves aquí no te voy a que me miras que me llaman de pino está haciendo un birdwatch un par de me llaman de pino especial aquí tenemos el ave, el fúgel uno de los fúgeles más grandes que se llama el cóndor de casi 3 metros de anchura o rejabre su alana eso viene de venir por bird watching aquí no pero pueden haber muchos otros tipos de peces de manera baile, peor, volvernos, diferentes tipos de pinas no tiene absolutamente nada la única cosa que tiene de russi, de criana aquí no ¿cuánto peces de russi? hasta aquí, hasta aquí se está practicando en el barrio? un poco, un poco, un poco pero nosotros no estamos viendo cuando no gusta frío ¡atol! no tengo más copas a mi papas pero hobby great si aparte si, no? si, no? si imagina después ya sabes que no es así no hobby frío entonces vamos a ver que tiene calor ¡yay! ¡yay! como si pesa comparte o si es un poco es muy rápido no 돈 ¿ah? amos, cuentame tu experiencia en tu vida aquí un poco de noche no lo voy a vivir en un poco de noche cu Veterans de noche, no soy un poco lo voy a vivir en un poco de noche un poco de noche, dos meses en mi parte del mundo que me gustan ya durante lo que no yo no sé a veces lo que tengo que estar muy bien con él, me siento tranquilizado a mí no sé? pero no sé a diferente yo no sé de lo que hay que disfrutar de él mira, va aquí ¿cuándo es que tengo películas? no me gustaba también en un momento, empezamos adiós nos vamos a experimentar una otra cultura que nos acostumbramos y también conocer otro tipo de costumbre esa es la que pone que mucha la impresión que nos acostumbramos y nos acostumbramos con un papel con un humilde con un calor con un calor que nos acostumbramos a comenzar a explicar la comportamiento para los habitantes después de aquí visitamos Equator entre otros nuestros amigos que nos acostumbramos con un calor con un calor con un calor que nos acostumbramos con un calor todo lo que vamos a conocer todo está vivo ¿no? nada está muerto nada está disecado todo está vivo bien señores bien señores la vida de la mariposa pasa por cuatro etapas primero con la mano de la chica ¿no? ¿no es así? así puede ser aquí ok ahí con un calor con un calor con un calor con un calor para experienciar cierto deporte extremo de manera ziplining tubing ecología y farming y el momento de deporte extremo estábata el momento que tú estudiando no estábata espera hasta no estábata muy mal de un zipline ¿qué más te va? ¿cabeza va? ¡Vamos! 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 pero a mí no ¡Vamos! 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 ¿Qué es el truco? ¿Qué es el truco? ¿Qué es el truco? ¿Qué? ¿Qué es el truco? ¿Qué es el truco? ¿Qué es el truco? En este momento, en que se ha pasado en una rutina y de alguna manera quizás, en este momento, en este momento, en este momento, hay cosas así, un truco, un script, un hobby, pero antes, como un joven, tenemos siempre una manera auténtica, de manera activa para poder participar de un año al 100%. Es una manera como nosotros recibimos es un hobby impresionante. Imaginaos que llegamos a un lugar con una bandera, con un buen ministro, con un buen ministro. Es muy impresionante, el impacto del cerco, en el momento, que se ha quedado muy quieto, en el momento, un poco caluroso. que nos hagan un poco. Y hagan un poco. Es una manera como la experiencia de que nos siguen, que nos siguen, que nos siguen. No me gusta hacer un libro de la televisión, y eso es un personal. Es una buena experiencia, y también el snow, que es un maestro. En este momento, yo estoy en el día de hoy, y yo estoy en el estudiante, pero hasta en mi hora. No hay experiencia, altura, cansación, frío, pero también hay momentos inesperados. En el momento en que caminan con la pira y la huaca, así en un volcán, con el nido en el top arriba Entonces aquí te ponen como ya, con nosotros hasta emocionados Pues esa es la importancia de tener experiencia en esa manera, tenemos la gente En este caso aquí tenemos parte de agricultura, tenemos parte de rituales, de indígenas Pero también nos subimos cero, nos subimos una elevación de 4.000 metros En el viaje que nos hicimos con Happy Vela, ahora aquí nos trabajamos con agua también Este es el momento que nosotros tenemos que salir de Curaçao, a conocer nuevos lugares de Sudamérica Y en este caso Ecuador, estamos conjuntamente trabajando con Boarding Pass y Turalesa Para poder programar todos estos circuitos para ustedes especiales Para grandes, para chicos, para abuelitos, para jóvenes, para niños Todos serán bienvenidos en Ecuador y cada uno tendrá su circuito diferente Para que lo puedan disfrutar Bienvenidos y vengan todos Y así nos llegan a final de un otro programa Después de aguantar un año y medio, por fin voy a poder mirar con estudiantes que podrán disfrutar Ahora que importa no comenzar a abrir back y nos espera con así también O también, si tienes ganas de viajar, está buen momento Contactnos, si tienes un grupo, familia o amigo Si te gustan, mándanos un mensaje ante nuestros fixes equipados Sea esa que está Ecuador o cualquier otro lugar De manera siempre, subirnos a Facebook, Boarding Pass Travels Y también nos Instagram, Boarding Pass Travels Y también subirnos a website, www.boardingpasttravels.com Y otro se van Y otro se van